¿A parar con el pie en la izquierda o en el medio? Exacto Exacto El frío de Nueva York, el frío de Nueva York eso quema ¿Qué amor? Sí El frío de Nueva York es tan fuerte que quema Claro ¿Eso quema? El frío quema Yo la última vez tuve un dolor de cabeza enorme ¿La última vez? Sí, en noviembre ahora Y Santiago, el papá de Héctor Duende Gracias a dos señores que iban para su casa Se salvó Se estaba congelando en la casa Sí, claro, claro que sí ¿Sí? ¿Y Santiago se vio conmigo por ahí? No, Ortiz, pa'lante El pie pa'lante No puedes llevar pa' atrás, Ortiz Vamos, que tú puedes Vamos Pa'lante, Ortiz Ahí ese movimiento va, más o menos Con tu Exacto José, qué pasa No, iba a ser lo mismo ahí